Hola, ¿qué tal? Hoy venía de trabajar es domingo y es el 2 de febrero del 2014 Como os decía, venía de trabajar porque yo trabajo los domingos incluso a veces trabajo dos seguidos trabajo en la Asunta de Galicia, muchos ya creo que lo sabéis en servicios sociales hace unos... va para 26 años ahora desde hace dos o tres años yo soy personal laboral, no soy funcionario como los causantes de la crisis fueron los trabajadores que trabajaban para para los gobiernos autonómicos o centrales pues se carga todo el peso o casi todo de la crisis sobre los trabajadores públicos se hacen creer que somos unos vagos y que trabajamos poco y que estamos mucho de baja y que atendemos mal a las personas quien me conoce o quien que me pueda conocer puede decir si eso es real o no llevamos dos años que se cambiaron todos los turnos y ahora trabajamos festivos y domingos gratis mientras muchas personas descansan otras por desgracia están en el paro los trabajadores públicos de la Asunta de Galicia los que trabajamos festivos y domingos trabajamos gratis pero bueno, eso es otra cosa que no viene al caso para muchos decís que somos privilegiados porque nos regalaron el puesto que somos unos... unas barrigas poco agradecidas bueno, a lo que iba me senté como dice de fondo a mi canario que ahí lo tengo cantando siempre está contento me sentaba a comer ahí por las tres y media de la tarde hace un poquito y puse la atención de Galicia tengo ese defecto no tengo otro tengo colaborado con ellos y no tienen culpa la culpa es quien los maneja y oía la noticia de la conferencia del Partido Popular que está celebrando estos días en Valladolid aquí en Galicia no sé en vuestras televisiones en la televisión autonómica que en Galicia aún queda pues se hace una cobertura muy grande a todos los asuntos que conciernen al PP el otro día Ceijó salía como gran defensor de la sanidad pública si seguís mis vídeos os tengo advertido de lo que está haciendo con la sanidad que defiende en Valladolid que está haciendo con la sanidad pública gallega en la que está desmantelándola poco a poco privatizando los hospitales como el de Vigo privatizando servicios como el que está en aras de privatizar que es esterilización en los hospitales gallegos privatizando lavanderías de hospitales privatizando ambulatorios y precarizando a lo máximo todos los servicios del área de Vigo por ejemplo en sanidad desviándolas a Santiago es decir la primera ciudad de Galicia no es por menos preciada ninguna el número de habitantes es la primera ciudad de Galicia pues ahí desmantela la sanidad el problema en Valladolid y en la televisión queda muy bonito defender que aboga por una sanidad que es de todos como realmente es un servicio que es de la ciudadanía que no es propiedad de ningún político ni ningún gobernante ese como los otros servicios públicos son de todos pues ese es el engaño de que hablamos en el mitin la gente ve la noticia y nos la colamos porque la mayoría tenemos serrín en la cabeza o somos forofos de un partido X de cualquier partido no del X que se fundó ahora el señor Rajoy salía hablando tonterías la basura que habla siempre preconcebida para los borregos entre comillas que se la tragan decía que España se había llevado a la crisis por delante no que la crisis se había llevado a España por delante que habían superado los españoles solo la crisis desde su posición y la de los suyos se puede hablar muy fácilmente se puede hablar de una crisis que la ha sufrido el pueblo y sigue sufriendo una crisis que se ha llevado miles de puestos de trabajo por delante que ha rebajado salarios que ha rebajado condiciones laborales que se ha llevado la sanidad pública casi por delante la educación los servicios sociales ese es el país que ha dejado el PP el actual porque siempre tenemos costumbre de achacar herencias herencias las hay en todas las autonomías no solo en el país si tiramos de autonomías veremos quién gobiernan y qué deuda real hay en cada autonomía y qué partido la gobierna es muy fácil echar la culpa a los demás y decir que nos quedó una deuda o no nos quedó una deuda como os decía como os decía este país se ha convertido en un país de desechos humanos donde bajan los salarios las condiciones laborales estamos en unas condiciones de esclavitud y suben los beneficios bancarios y los beneficios de directivos y empresarios eso es el país real después nos contáis nos contáis historias de vuestro mundo historias de sobres B que no los veis que decís que es una campaña pero la realidad está ahí el pueblo no es tonto la mayoría del pueblo no es tonto ahora el Partido Popular promete rebajas de impuestos esta es igual a la promesa que hicieron en estas elecciones anteriores de no tocar las pensiones de no subir impuestos de no tocar educación esta rebaja de impuestos va por ese camino que en las promesas incumplidas aún habrá alguien que se crea las promesas cerca de unas elecciones aún hay alguien que se crea esto después de tantos años de mentiras de mentiras de un partido y del otro del PSOE y del PP del PSOE y del PP porque en España siguen gobernando desde la dictadura las mismas familias que gobernaban con ella esta democracia es una pantalla detrás no hay nada nos pedirán que vayamos a votar por este partido o por el otro en las próximas elecciones e iremos engañados o iréis engañados aún no es después de cuarenta y pico de años de democracia entre comillas aún no habéis descubierto el teatro que es esta democracia decían a veces dicen yo suelo leer las los comentarios a las noticias que aparecen en la prensa que los suelo leer muchos dicen que claro hay que seguir las reglas del juego de la democracia y no acudir a la calle y no manifestarse y dejar actuar a la mayoría pues no es cierto vuelvo a repetirme por enésima vez si el pueblo desde el comienzo de la historia se hubiera parado la India por ejemplo sería gobernada aún por el imperialismo inglés en Sudáfrica la gente de color seguiría bajo una dictadura lo mismo que en Estados Unidos y así os puedo decir un montón de cosas la democracia solo tiene que servir para que los poderosos hagan lo que les salga de los cojones que lleven una mayoría y después que pasen totalmente del pueblo os voy a contar una historia que igual no me va a tener mucho así es o no es así la historia porque yo sé que la hoy es una historia popular que seguramente aquí en Galicia la hay igual está adaptada a vuestro lugar donde vivís y habla de un angazo el angazo es un rastrillo que se utiliza bien en artes de la mar para recoger berberechos o almejas o en el campo o en el jardín estos rastrillos que tienen que son como un peine en Galicia se les denomina también angazos un señorito un señorito que fue de un señor de aldea un joven de aldea se fue fuera de Galicia y se le olvidó su procedencia o quiso olvidarse y cuando retornó después de muchos años a Galicia se fue con su padre al campo a una finca entonces el padre le dijo por favor acércame el angazo este hombre dice ¿qué es el angazo? no sabía que era el angazo se lo había olvidado entonces dice tú anda por la finca que seguramente andando por la finca encontrarás el angazo bueno de allí a un rato este buen hombre que se le olvidó su procedencia pisó el angazo el angazo estaba tumbado boca arriba lo pisó y le dio en todos los morros y el padre dijo eso es el angazo señor Rajoy señor Rajoy señores gobernantes casi mundiales el pueblo el pueblo es un angazo se han olvidado de que el pueblo es un angazo no vaya a ser un día que pisen el angazo y el pueblo le dé en plenas narices bueno mañana mañana de San Blas aquí en España que según dice el refranero San Blas una hora más ya tendremos más luz a ver si es posible en Galicia que tenemos un invierno que no se recuerda de la cantidad de lluvia que lleva caído pero nunca llovió que no escampase chao